Pues nada, aquí estamos, aguantando el chaparrón, nunca mejor dicho. Está costando un poco porque, bueno, temas de algas y tal se han levantado bastante, pero bueno, ya sabíamos lo que había y nada, aguantar y aguantar y aguantar y vamos, que saldrá gorda. Muy buenas, hoy hago el vídeo desde la barca porque estoy todo el rato tirando cañas y la verdad es que no me da mucho tiempo. No tiro cañas porque me piqué mucho, sino porque, bueno, hemos tenido dos bajadas grandes de nivel, entonces a la bajada de nivel las algas de la pared se nos han metido para adentro y cuando ha vuelto a subir el nivel han vuelto a bajar y, bueno, estamos así todo el rato y la verdad es que es un poco cansado. Todo el día de lluvia, todo el día lloviendo, en Barcelona también, que me ha dicho la familia que también llovía y nada, supongo que también aquí las bajadas y las subidas se nota por eso. Aparte de la bajada de caudal que hicieron, que han hecho hoy en Flix, que también se ha notado bastante. Bueno, cansado, soy un poco cansado de tanto cambio y, bueno, vamos a hacer otro cambio más. Son las 7 o así, más o menos, sí. Y nada, voy a ver si cambio y, nada, a seguir haciendo montajes ya que estamos perdiendo bastantes montajes. Están aquí dos amigos que han venido ayer, llegaron por la noche y, bueno, Axel y el señor Pity, Jesús, y, bueno, estarán aquí hasta mañana y, nada, a ver si entre los tres podemos hacer algo. Axel está en el lado derecho, que tiene unos árboles sumergidos allí y le gusta bastante. Jesús se quedó en medio y yo me puse un poco más inclinado buscando una pared de juncos que tengo allí para por la noche y, nada, y la otra la tengo aquí en el cebadero que llevo un par de días. Me estoy moviendo en el cebadero porque estoy encontrando que cuando empiezo a recoger tengo un árbol y siempre lo pillo. Sí, perdón, si la meto más hacia allá me pasa igual. Así que, bueno, voy a ver si me sitúo, si tiro cañas y, nada, nos vemos mañana y espero picar algo, ¿vale? Que vaya bien. Gracias. 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 Gracias.